La Municipalidad Provincial de Casma te invita a participar del curso de capacitación en confecciones industriales de ropa. En tan solo tres meses, aprenda la operatividad de máquinas industriales, remalladoras, bordadoras y de coser. Horarios, martes y jueves de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Costo, 25 soles mensuales. Informes e inscripciones en la Gerencia de Desarrollo Económico. Costado de la fábrica de hielo. Inicio de clases, 10 de mayo.